Y el manufuaca, el escuchar este casero de Big, que es socio DJ Gordi, 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 DJ Gordi DJ Gordi, DJ Gordi DJ Gordi, DJ Gordi DJ Gordi, DJ Gordi, DJ Gordi DJ Gordi, DJ Gordi, DJ Gordi, DJ Gordi, DJ Gordi DJ Gordi, 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 DJ Gord chingue Hola, hola Abre y no se callan Promete muchas cosas Después no hace nada Habla muchas No necesitas esto Michael y Manuel Han llegado bien revueltos Rule 1 Uno que abrió Supo el mal Cuando éramos 13 Nos pudo separar Escucha a la gente Yo me traje de razón ¿No te gusta lo que dije? Pues rega con esto Y tu alicato ¿Qué es el palo? Al ritmo profesional Pues no es el que me ceño Pusche yo No digo la realidad Y sabes que este año No me podré callar Sabes que este hermano Que te viene a cantar Mira que esta rima Me vengo a cepar Dice A que este año No puedo matarla Watch me know what Dice A que este año No puedo matarla Watch me know what Este es Alberto Que ves Me encanta a los jackas Que les gusta el momento Chicles negros Para correr Gordi con su truco Me tiene otra vez Si sigue con su truco Pues te pasa Pues sabes que este evento Que te canto otra vez Que tenemos un estilo original Uy a ti te va a gustar Ya estoy notando Que te estas agitando Estas gozando Pues notaste que Canadá Esta en el mando La música es diferente Y no se compara La lirca es diferente Lara, 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 Lara No se compara La música que te traigo Está tan buena Que a ti se te... Para los chicles negros Saben que se golvió La música es diferente Para los chicles negros Y no se compara Y no se compara Paratения La música Estaria innocence Soy Michael, prego de corazón si te gusta erre que no bailes merengue Digo soy Michael, prego de corazón disculpa amigo Dime que paso Soy Michael, prego de corazón disculpa amigo Dime que paso Que disculpes amigo Dime que paso He llegado hasta aquí para decir que en el tesón digo I won't fight Digo es con corillo Si tú la haces sólo amigo yo te extermino Toma toma A ver si puedes conmigo Toma toma A ver si eres atrevido Toma toma Te considero mi enemigo Toma bastardos Siente de mi camino I won't fight Digo es con corillo Si tu la haces sólo amigo yo te extermino I won't fight Si no es con corillo El que la haces sólo amigo yo Boy Michael Te extermino En el camino Te extermino Ajá 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 Ambracito Y ¡Mucho me odia! Gracias por ver el video.